No existe un concepto único de cocina mexicana, y aunque se mantienen ciertos ingredientes, cada estado de la república posee sus propias recetas, sin perder su carácter propio. Colores, olores, sabores, texturas y recuerdos hacen de México un viaje gastronómico que vale la pena recorrer. Yo soy David Martínez, un apasionado de la gastronomía, y esto es Detrás del Sabor. Así como se viaja en México, un bochilazo. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Paraíso, y venimos a un restaurante, El Acuario. Paraíso, miren, les quiero enseñar la vista hermosa que hay aquí. Es un restaurante donde tienen su propia granja de pescados, y chequen nada más. ¡Gracias! Alejarse del estrés y el tráfico de Villahermosa por un par de horas, y disfrutar de este agradable clima y el hermoso paisaje sin duda me relaja al 100%. ¡Gracias! 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 Aquí son cultivos que desarrollamos en lo que es la Laguna del Estero. Aparte de que él puede pescar su producto, él puede disfrutar de lo que es el ambiente natural a través de recorridos turísticos que ofrecemos en embarcaciones, a través de lo que es el río González y sistemas lagunares de agua dulce. Aquí tenemos variedades del mangle como el rojo, el blanco, el prieto, el amarillo, que son variedades que dan la riqueza natural en el medio. Podemos ver también lo que es la flora, fauna diversa que tenemos en la zona, donde el visitante puede ver este espectáculo natural a través de nuestro recorrido. ¡Gracias! ¿Cuántas tortillas se da usted al día? De 30 ¿ 40? Sí mucha hasta entonces.. ¿Hace rellenas también? Sí,�as que hacemos para lazaderos, pero las de la lazadero son más chicas. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo las tortillas? Ya tenemos tres años aquí. ¡Suscríbete al canal! Una hamburguesota. Si te gustó el video, suscríbete, dale like o compártelo. De esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!